Hola, mi gente hermosa de YouTube. ¿Cómo les va? Acá Cecilia Ángeles intentando atravesar otro juego del tarot milenario con ustedes. Y como hoy es sábado, vamos a canalizar en esta oportunidad alguien en el tema amoroso. Ya no un familiar o algún tipo de... sino alguien que tiene que ver con nosotros a nivel pareja. En esta oportunidad, ¿no? Bueno, el sábado pasado lo hicimos para... Podría hablar un familiar, una amistad, bueno. Opción número uno, la mariposa. Opción número dos, el pentagrama. Opción número tres, el elefante. Vos ya sabés, si necesitas más tiempo para elegir tu opción, podés pausar el video. Vamos sin más a nuestra opción número uno. Bienvenida, mariposa. Estoy necesitando de tu ayuda nuevamente porque se vuelve a frenar el canal y necesitamos actividad. Likes, que veas los videos, que estés activo en comentarios para que podamos seguir juntitos. Muy bien. Y sé que cada vez que se los pido, ustedes salen como siempre a batallar y a sacar adelante todo porque son así. Somos gente que hace mucho que estamos juntos, ¿no? Muchos de ustedes, desde otras redes sociales hace años, hablamos de 20, ¿eh? Todos los meses sorteo una entrevista personalizada gratis para quienes están activos en comentarios. Eso también. Vamos a la parte intuitiva. Si no te gusta, pasa derecho a las cartas. Me dicen que estás buscando algo en este momento que llegas al video. La búsqueda de algo. Puede ser la búsqueda de respuestas por algo que no comprendés. Puede que estés buscando algo en Google, no sé, o algo que se te ha perdido. Me dicen también cierta energía positiva, como una vibra un poco más elevada que se siente en vos, en tu energía, ¿no? Algún que otro tropezón o caída de algo o de alguien. Bien, puede ser vos, un tropezón o de alguien más en horas anteriores. Y es cierto enojo, con o por algo. Bien. En el amor, algunos de ustedes dicen que están viviendo que alguien está haciendo todo lo posible por llamar tu atención porque quiere que te enamores y que lo persigas. Es como que alguien se esmera demasiado por estar guapo, guapa, por llamar tu atención, dice acá. Muy bien. Vamos, sin más, a la canalización. Vamos a ver qué te dice esta persona hoy. Estoy pidiendo a los cielos que termine nuestro bloqueo o nuestro aislamiento, nuestra soledad. Estoy pidiendo que termine este distanciamiento entre nosotros. Uno de los dos, en este caso, para esta canalización, fue víctima de un engaño del otro. Y al parecer, esta persona expresa que pide que eso se termine porque la victimización no es buena, ¿no? Eso se está diciendo. Hay mucha tristeza. Reconozco mi error o estoy triste por tu error. Somos muchos los que elegimos la mariposa y acá puede que sea o bien que vos lo engañaste o bien que esta persona tenga miedo. Acá hay mucha tristeza por el aislamiento, por la soledad que siente esta persona. Y dice orar y pedir para que esto termine. Por momentos me siento perseguido, como que mi cabeza no para de decirme cosas. Por momentos me siento excluido, por momentos me siento no tenido en cuenta, desvalorizado por la gente que tengo cerca o por vos. Sin embargo, descubrí que te debo muchas cosas, que junto a vos aprendí un montón, que me ayudaste a muchas cosas y lo que más tengo hacia vos es gratitud. Yo te pido perdón si es que me equivoqué, dice. Por momentos soy una persona súper orgullosa y pienso que me las sé todas. Estás atravesando circunstancias complicadas de económicas o de alguna índole familiar, dice esta persona. Y eso nos tiene estancados, eso no nos permite avanzar, eso te tiene mal, yo te veo. Estás dejando que pasen las horas preocupándote por cosas de la vida. Y yo te amo, dice. Sos mi pasión, sos la persona que amo, sos la persona que quiero tener al lado mío. y en algunos casos, esta persona pide perdón por algo que pasó, alguna discusión que hayan tenido y está diciendo que están perdiendo tiempo por alguna preocupación que se va a la vida y o se va al tiempo y no disfrutan, y que esta persona te ama, dicen. Yo soy culpable por mis inseguridades, la falta de poner límites puede que sea a hijos, puede que sea a otras personas del entorno. Esta persona siente siempre de que hay algo fuera que le va a hacer mal y se defiende quizá a través del mal humor. Otra vez, está en la búsqueda. Sí, dice que me está hablando de un hijo en muchos casos que está en la búsqueda de su propia identidad y que está atravesando alguna circunstancia de ansiedad. Esto es para algunos que les resuene. Hay miedos por lo que ese hijo haga con su... Es un adolescente, con su vida, ¿no? Sos alguien mágico. Au, sos alguien mágico. Perdón por lo del au porque me... Es una puntada en la cabeza pero porque acá hay alguien que tiene o problemas de cefaleas o problemas de cervical porque acá están hablando justo de eso también, ¿no? que cuesta salir adelante y el cuerpo acusa recibo de los problemas. También habla de que podés llegar a tener dones de sanación algunos de ustedes que están acá mirando y esta persona lo sepa o lo... Claro, acá está. Como que hay dones que nota que hay en vos como para hablar, sanar con la palabra y bueno, también temas de sanar que eso es muy perceptivo, perceptiva y esta persona me dice también que intuye que son almas por destino, ¿no? que están destinados a crecer juntos, a ayudarse cada uno a crecer. Dice que reconoce todo lo que vos estás haciendo hoy, que antes no hacías cosas, no sé, esta persona está diciendo hoy por hoy llegaste a un montón de cosas lindas, un montón de cosas que vos querés, estás yendo por lo que vos querés, antes no lo hacías y hoy es perfecto lo que está pasando con vos, no sé qué será y a veces me siento menos pero estoy tratando de renovarme, estoy tratando de cambiar, mira que hermoso, quiero que vivamos felices, quiero que seamos, quiero que vivamos la plenitud de la vida, quiero renovar nuestro vínculo, quiero crecer al lado tuyo, vos me das la posibilidad de crecer, dice, que es bello, bien, acá tenemos parejas que dicen no me perdono lo que hice y lo que no hice y en algún caso de un ex dice dice que lo de ustedes no pudo ser, ¿no? está hablando en tiempo pasado, esta persona también dice, esta persona dice, Dios, ¿en qué nos convertimos? quizás hace un tiempo que se conocen y bueno, la vida fue cambiando las circunstancias y dice que nadie te supera en la intimidad, wow, revelación, vamos a ver qué te dicen a vos tus guías en referencia a esta persona, a ver, qué es, vamos, sí, si se quiere un consejo que tendrías que hacer vos hacia esta persona, bueno, acá habla de poner más amor y que recuerdes que todo lo que vos hagas repercute en el resto, que seas más amorosa compasiva o más amoroso compasivo con el entorno, con esta persona, con tu hijo, porque acá se nombraba un hijo por ahí, que pongas la parte del amor adelante de todo y que vivas él aquí ahora, que no te atormentes, que trates de disfrutar los momentos, sí, también puede que vos estés atravesando alguna circunstancia con alguna figura femenina, amistad, familia, madre, hermana, bueno, al respecto, si ese es tu caso, dice que trates de ir momento a momento, que no te enganches, que trates de ir momento a momento y que no te olvides de disfrutar en el camino, bien, vamos al regalazo, como le digo yo, acordate, los vivos lunes, miércoles, fija, a las 19 horas de la Argentina, te llevas de regalo un mensaje con ocular solo por estar y podés sacarte tu duda a través del tarot, a través de su chat, marcado pago o paypal, vamos a lo nuestro y las personalizadas, tenés mi whatsapp en la descripción de este video, bueno, mirá vos, los cambios acontecen todo el tiempo y son inevitables, nos enseñan que no podemos ni tenemos que tener todo bajo control, algunos cambios los recibimos con alegría porque los esperábamos o nos benefician, sin embargo, hay cambios súbitos e inesperados que acontecen con frecuencia que nos dejan desconcertados y a veces con mucho enojo y frustración, ánimo, los cambios son bendiciones que ayudan a romper estructuras, a liberarnos del control que siempre intentamos tener sobre la vida, aceptar los cambios que el universo te propone porque son para tu mayor bien, ya lo verás, y yo amo estos momentos con vos, como te digo, siempre te dejo mi mejor abrazo, gracias, 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 bienvenido vos que elegiste el pentagrama, estoy necesitando de tu actividad de que veas videos de like del canal porque se frena y si no podés estar del otro lado activo, es como que cuesta, ¿no es cierto? Cuesta subir contenido si no tengo del otro lado un feedback y también decirte que si vos estás activo en comentarios te podés ganar la entrevista personalizada gratis, bien, empezamos, intuitivamente si no te gusta la parte intuitiva pasa derecho a las cartas me dicen de que estás tomando o comiendo algo en este momento más de uno se ha atorado cuando se lo dije porque viste que cuando te dan en la tecla uno se queda riendo o bien recién terminas de tomar o comer algo cosas que tienen que ver con alimentos me nombran me dicen alegría y regalo no sé alguno que haya recibido algún regalo alguno que esté teniendo que comprar un obsequio para alguien pero también me hablan de gente un poquitín complicada que no vibra en una buena sintonía quizá cortaste con algún familiar alguna amistad algún compañero de trabajo recién en whatsapp no sé o lo tenés cerca en ese momento en el amor me dicen que están atravesando un proceso cármico que necesitan sanar algo necesitan ver qué es lo que tienen que ver de lo que están viviendo para poder atravesarlo y avanzar a un segundo nivel digamos como son los juegos ¿viste? porque a veces unas parejas se traban discutiendo parece que te va la vida en un problema y en realidad son oportunidades para sanar cosas para aprender cada uno algo y una vez que lo hacen ya la energía cambia ¿viste? y bueno quizás hasta la próxima porque es así ¿viste? es como que las parejas se acompañan y juntas van haciéndose crecer inevitablemente es así los seres humanos nos ayudan a crecer a evolucionar y nosotros ayudamos a crecer y evolucionar al resto con lo que hacemos bien y con lo que no hacemos bien ¿no es cierto? para el que sabe ver es esto vamos a canalizar a ver qué te dice esta persona qué dice esta persona creo saber por dónde viene esto bueno sé que a veces quiero la perfección y no soy equilibrado o vos y estamos viendo mucho la fachada lo que trabajando mucho para vernos bien para que las cosas se vean bien acá hay alguien que dice que vos sos perfecto perfecta ¿no? pero quizá se haya quedado con su estabilidad su familia o quizá no esté queriendo hacer movimientos porque no se vea mal ¿no? acá está hablando alguien que es como que hay confusión y reconoce un desequilibrio que puede venir también por la parte paterna ojo porque puede que también se trate de gente que tenga hijos con esta persona y bueno no esté siendo equilibrado o equitativo con ese hijo ¿no? y que esté reconociendo una confusión que está confundido que a veces no sabe para dónde correr bien es como que tengo una pasión quiero hacer algo yo quisiera estar con vos quisiera hacer movimientos en mi vida me oculto en el trabajo no paro de trabajar porque tengo gente cerca que no es del todo buena energía ¿no es cierto? es como que es como que esta persona dice yo me estoy ocultando en el trabajo porque lo que tengo cerca no me gusta o sea mi vida en general lo que tengo cerca no me gusta y me encantaría poder hacer lo que me vibre dice pero al parecer esta persona no se anima es muy insegura esta persona te veo radiante pero sé que no estás bien sé que también estás pasando sé que también estás perdiendo tiempo o estás con alguien que no es de tu misma vibra acá estás disipando tus energías en algo o en alguien más dice que dice que hay un desequilibrio en él y en ella o sea en ambos dos que estás también quizá muy abocada a la labor de alguien de ayudar a alguien o demasiado entregado a entregar a alguien o algo que eso te está desgastando te hace perder vida esta persona dice que a veces recibe señales de tu presencia y lo hacen sonreír dice que no sé por algún motivo esta persona no sé si es que vos haces cosas espirituales o crees en cosas si han tenido este tipo de charlas esta persona acá está contando que te está contando que ve cosas o que se comunica con un padre madre que haya fallecido que recibe señales dice que eso le da mucha alegría bien pueden ser también a nivel espiritual con vos si están a distancia o si están separados que esta persona se ríe porque a veces siente que recibe espiritualmente como la presencia si es como que instintivamente te percibe ahí está la persona dice no podés ser tan lindo tan linda le encanta como besas hay un tema con el beso acá y esta persona se arrepiente de lo que hizo se arrepiente de las decisiones que tomó estoy sumergido en el desaliento estoy dejando pasar la vida en un lugar donde no me siento bien es más tengo esta persona tiene bueno no les va a resonar a todos quizá pero sé que a una mayoría importante porque esta persona pareciera que tuviera alguien enfermo cerca madre padre y eso lo desgasta dice 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 que tu presencia aunque no esté físicamente le da mucho adiciente de qué manera como que te agradece el hecho de alguna manera esta persona se siente ayudado por vos o bien por cosas que vos le decías o bien por cosas que vos le decís de que lo ayudan a tener fe a no sentirse tan mal ¿no es cierto? ya voy a encontrar la salida estoy avanzando agudizando la percepción ya voy a encontrar la salida sigo adelante sigo adelante estoy intentando llegar a vos estoy viendo la manera sé que estoy siendo guiado esta persona recibe señales no sé tu nombre como que estuviera siendo guiado lo que pasa que tiene muchos fantamas en su cabeza que le hablan también de que en lo económico quizá esta persona no esté bien y pareciera ser de que estaría a la labor de tratar de salir de lo económico ¿no? acá hay alguien que está en la búsqueda de de la espiritualidad o acá hay alguien que trabaja la espiritualidad o bien vos o bien esta persona está intentando meditar hacer trabajos que le ayuden a llegar más a su intuición uno de ustedes dos está a la labor de eso porque considera que están a la búsqueda esto se quedó abajo del deck y me obligó a leerlo y tenemos acá alguien que se siente menos ojo que puede haber una adicción al alcohol en algunos de los que están acá en la persona esta que está hablando se siente menos se siente menos porque no le va muy bien económicamente uno todo lo bien que quisiera y esta persona tiene muchas vocecitas en su cabeza que le dicen no te puedes acercar así no podés volver de esta manera no sé mucho de eso se agarra la cabeza y es mucho el tiempo que esta persona te piensa y piensa y piensa y da vueltas y da vueltas y da vueltas las circunstancias bien vamos a ver qué te dicen qué consejos te dan vamos a ver qué consejos te dan tu guías bueno lo habíamos visto ya dice que no te rindas que te arriesgues que salgas de la zona de confort porque si no vas a seguir viviendo entre dos mundos mira vos así que esto es no te rindas tomar la decisión que tenés que tomar porque si no vas a seguir así entre dos mundos ¿no? esta opción me pide las letras que no lo hice en la primera pero porque acá me están diciendo tira un manajo de letras vamos a ver si son iniciales o algo que aparezca en frase que se quiera comunicar aparte ¿no? algún tipo de inciso a lo que ya vimos acá tenemos S U G nuevamente U O S L bueno acá me están hablando en algunos casos de una sociedad o de un club esto no va a ser para todos que tengan en común bueno me dice algo así como no usar a la gente ¿no? la frase que a mí me llega es ojo con usar a la gente o usar a las a las personas que no está bien eso ¿no? bueno acá me están hablando de que alguien acá tiene una aflicción o la palabra no sé si hay es una adicción pero por lo dulce acá hay alguien que que le gusta las cosas dulces de manera muy importante bueno la palabra luz se repite un montón acá hay alguien que te transmite que tenés una luz muy linda puede ser esta persona pero también déjame ver el poder el poder superior acá te están diciendo esta esta mucho de lo que está apareciendo acá de lo que quiso aparecer acá y por eso sentía la imperante necesidad de sacarle detrás tiene que ver con tus guías tiene que ver con no que no te olvides de tu luz que no te olvides de tu luz que es que contagia y que y que no te apagues porque no te quiere fulanito no te quiere menganito o que hago con fulanito con menganito digo no uno tiene que amarse quererse mucho papacharse uno mismo primero y después ver que hacemos con el resto porque nosotros somos eh solo venimos solo nos vamos somos nuestra compañía de toda la vida nosotros mismos entonces acá está diciendo no te olvides de tu luz y de la misión que tenés bueno esto me salió ahora gente bueno nada si vos considerás de que tenés una misión importante porque ya la tenés no sé qué sé yo sos médica sos enfermera sos estás salvando vidas estás en un camino donde sentís que la gente puede sentirse mejor o acá hay una misión dicen que no te olvides de eso pareciera ser que quisieran sacar todas las cartas que están acá para decirte no te olvides de esto por favor porque esto es lo importante ¿no? muy bien vamos al regalazo como le digo yo acordate alguien está mintiendo me dicen che me vuelve loca esta opción si acá hay alguien que vos quizá pensás en alguien o que vos estás pensando en alguien que están bloqueados a través de las redes fíjate que te resuena esto que voy a decir que al parecer esta persona diría mi cuerpo te necesita pero pasa a ser más que nada una conexión que se llama y que se imanta mucho a través de lo espiritual de lo perdón de lo sí de lo espiritual pero de lo corpóreo ¿no? bueno a ver si podemos continuar acordate los vivos lunes y miércoles fija las 19 horas estamos viéndonos en vivo y te regalo un mensaje regular solo por estar sí o sí o te puedes sacar tus dudas a través de superchat marcado pago paypal conectar a tu pregunta ok y te dicen los ángeles es tiempo de empezar a cumplir tus sueños ¿atravesaste algún fin de ciclo en algún área de tu vida ahora es tiempo de renacer y volver a empezar esta carta te augura inicios que pueden ser en el amor en el trabajo o en algo interno tuyo esta carta te confirma que estás en un excelente momento para emprender una nueva etapa anímate a seguir tus impulsos y a sentir tu intuición no demores más lo que puede ser un proyecto lleno de luz para tu vida lo soltamos al universo amo estos momentos con vos como te digo siempre te dejo mi mejor abrazo gracias 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 bienvenido elefante pido de tu colaboración viendo videos y dando like porque a veces se frena el canal y estamos en esas instancias yo sé que cuando lo pido salen todos a ayudarme porque lo estamos necesitando para que pueda haber feedback en el canal y además decirte que todos los meses regalo una entrevista personalizada para los que están activos en comentarios aparte de ver dar like y todo eso a lo nuestro vamos con la parte intuitiva ya sabés que si no te gusta pasa derecho a las cartas bien sensación de aburrimiento al momento que vos llegas al video viste una sensación de apatía como que no encontrás divertimento y bueno por eso has llegado hasta acá es natural que uno llegue a un video para eso pero a veces hay otro tipo de energías dando vuelta me hablan en estos momentos de algún compromiso ineludible que tenés algo que tenés que hacer o también puede ser alguien que se casa o se independiza que te hayas enterado bien puede ser alguno de ustedes pero bueno también me dicen alguna bronca o enojo por gente que no vibra en una sintonía como a vos te gustaría viste a mí no me gusta la palabra de esa gente tóxica porque considero que los seres humanos hacemos lo que podemos con nuestra humanidad y hay que tener amor con pasión en realidad por nosotros por todos pero me dicen algo así como gente viste que no te gusta mucho como vibra en el amor estás atravesando me dicen una circunstancia cárnica algunos de ustedes obviamente y también me hablan de alguien que se siente inferior no sé como que el otro lo lo encandila no como que alguien se siente inferior bien vamos ahora a canalizar a la persona que vos estás pensando vamos a canalizar a esa persona a ver que tiene para decir bueno estoy intentando independizar estoy abocado mucho a lo económico laboral y a independizarme porque quiero liberarme de algunas cosas yo te pido perdón si te hago sentir miedo temor acá hay alguien que pide perdón porque te hace sentir mal dice que está buscando expandirse o liberarse de algo tenerte en mi vida es lo mejor dice esta persona o haberte tenido en mi vida fue lo mejor dice podés pensar un poco en mí podés por favor ponerte en mi zapato podés pensar en mí dice esta persona yo sé que vos podés no sé qué es lo que vos deberías poder según la versión de esta persona ok estoy descubriendo algo estoy avanzando porque descubrí algo dice esta persona en mi vida que tiene que ver que me trajo luz que tiene que ver con la iluminación y sabiduría dice que también en algunos casos si vos sos alguien que le impone mucha sabiduría evolución a esta persona esta persona dice que que quizá es un poco como que fueras muy insistente con ese tipo de cosas pero no obstante eso esta persona dice que ha descubierto algo que le trae mucha luz y mucha sabiduría dice que avances también vos en eso ¿no? acá hay gente que debe de trabajar la meditación dice que quiere verte plena pleno alegre disfrutando que tengas fe que no pienses de que claro que no te que no pienses de que todo está perdido dice esta persona o que está todo mal que tengas más fe y esta persona también dice que tiene fe de que las cosas van a avanzar que 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 dice yo me siento a veces muy inseguro de por todo lo que vos acá tenemos a alguien que dice que vos influencias mucho en él o en ella ¿viste? y es como que le cuesta mucho tomar decisiones en su vida porque dice que vos todo el tiempo como te decía hay alguien que se siente inferior en algunos casos y esta persona dice que esta persona dice que tu luz le da sombra ¿no? como que a veces se siente inseguro de lo que va a ser y está siempre pensando si esa determinación que va a tomar sería buena a tus ojos por ejemplo estoy empezando a percibir cosas estoy empezando a darme cuenta de la capacidad que tengo para entender y comprender el entorno y es instintivo wow gente acá tenemos mucho 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 mucha eh acá podemos tener una personita que se muestra tímida cerrada cohibida eh o o insegura o o pero que en realidad tiene un potencial espiritual sublime mucha percepción o sea si lo trabajara ni te cuento o bien si vos decís no ni a palo Cecilia es muy factible que seamos acá estamos viendo a alguien que wow porque no puede ser percepción misticismo instinto sabiduría la conclusión la iluminación apareció acá atrás o sea acá estamos hablando de gente que vibra en la espiritual me siento me siento mal como que a veces hablas mal de mí como que me miras de costado me siento observado y minimizado claro está bueno yo dije que iba a ser de pareja pero esto tranquilamente puede ser un hijo que le recrimina algo padre a la madre pero también puede ser bueno una conexión inmadura como que se siente que es víctima de lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer o que puede estar diciendo que vos te dejas guiar por tu madre padre o por alguien que es fuerte para vos o esta persona como que está contando eso en algunos casos es una persona que tiene una habilidad artística músico y a veces se siente culpable dice a veces se siente culpable está muy agradecido agradecida esta persona porque hay cosas que le has dejado pasar dice cada uno dirá cada uno verá yo no quiero sacar más porque acá siente una energía ¿sabes? de alguien que tiene que pasar procesos de camino de vida ¿qué te cuento? en veces el camino evolutivo nos lleva siempre a sacar nuestra pura esencia genuina nuestra luz interior y tiene que abrirse paso a través del ego en veces hay mucha luz interior mucha sabiduría como lo que puedo llegar a estar viendo acá y para que salga esa luz de nuestro interior los procesos que hay que atravesar el quitar pieles como la cebolla suelen ser duros suelen ser duros o se viven así ¿viste? vamos a ver quiero ver el consejo para vos y otra vez me están pidiendo las letras como bocanada pero las letras están queriendo hablar de tu de parte de tus guías ahora lo vamos a ver consejo para vos que elegiste el elefante disfruta a qué pensar a qué estar tan pendiente de que si fulanito hace no hace que si fulanito va viene que si por qué dice que si por qué no hace disfruta sé feliz porque el tiempo pasa y vos lo tenés que disfrutar y lo tenés que vivir o sea vos tenés que vivir el aquí ahora dice disfruta pasala bien no estés tan pendiente de lo que fulanito tendría que hacer o no hacer de lo que estaría bien de lo que estaría mal porque eso te estanca eso es lo que estoy viendo acá tiempo de ser feliz y dejar de pensar tanto nuevamente yo acá tengo un número que a mí siempre me representó las el 44 o el 444 siempre me representó las pruebas que hay que atravesar en el camino evolutivo bien me pedían letras ahí va vamos con las letras que son iniciales pero también surgen oraciones o palabras ¿viste? así que estemos atentos tanto vos como yo yo te voy a decir lo que yo percibo pero vos también podés utilizar tu percepción que claro está vamos a ver ¿qué nos dicen? han salido muchas S B S B corta O C pueden ser iniciales como habíamos dicho o algo que te resuene con todas estas letras ahí está Z M R J mirá vos Bueno acá hay gente que trabaja por la paz bien puede ser a nivel masa a nivel mucha gente o que se le dé bien pacificar y traer armonía a los entornos y a las circunstancias ¿no? rara vez me siento cómodo dice alguien acá rara vez me siento cómodo música otra vez acá hay música o hay gente que le guste mucho la música hay gente que canta hay gente que toca algún instrumento dice ya vamos a ver cómo lo solucionamos wow importante marcas en el rostro me dicen hay alguien que pide auxilio hay alguien que necesita ayuda acá bien vamos ahora a el regalazo como le digo yo acordate los vivos lunes miércoles fija a las 19 horas argentina te llevas de regalo tu mensaje oracular solo por estar sí o sí te lo llevas y si tenés una pregunta alta la podés hacer a través de superchat mercadopago o paypal te dicen es momento de esperar el momento indicado para actuar recordá hay momentos para actuar y otros para esperar nuevas y mejores oportunidades van a llegar si sabes ser paciente confiar pronto vas a lograr lo que querés agradece al universo por estar conspirando para que todo suceda en el momento perfecto y acorde al plan divino las cosas se darán en su debido momento hoy descansa y deja que el ángel de la paciencia te abrace y colme tu momento de paz y calma más nada que decir creo yo amo estos momentos como vos como te digo siempre te dejo mi mejor abrazo gracias gracias muchas gracias gracias gracias